La investigación hace parte de los pilares de la fundación. En el centro hacemos actividades en cuatro áreas diferentes. Uno, la investigación institucional, que es la que nace dentro de la inquietud de investigación por parte de los médicos institucionales. Segundo, la investigación académica, que es la que realizamos dentro de alianzas que tenemos con universidades nacionales e internacionales o con instituciones de investigación. Tercero, es la investigación contratada que tenemos con la industria biofarmacéutica en el desarrollo de nuevos productos, tanto terapéuticos como diagnósticos. Y por último, tenemos una sección de innovación. Son 19 grupos de investigación clínica. El impacto de investigación es muy importante. No solo se fortalecen los programas de formación del talento humano, sino también se puede dar respuesta a las necesidades de salud de la región. El próximo 30 de noviembre, la institución va a celebrar el tercer día de la investigación clínica institucional. Este acto va a ser en el auditorio principal de la fundación, Carlos Ardira Lule. Será una actividad de todo un día, en donde tenemos presentaciones de conferencistas de diferentes regiones y la presentación por parte de nuestros investigadores de los resultados más relevantes de investigación durante el año 2017. A este día están invitados toda la ciudadanía, especialmente a las áreas que vienen trabajando en investigación en la ciudad. Están invitadas las universidades y muy especialmente a todos los ciudadanos Lili, para que conozcan todas las actividades que se están desarrollando en investigación e invitarlos a participar para que fortalezcan esta actividad de investigación que venimos realizando.